Muy bien, estoy con el general Ketim Vidal, estoy leyendo además con mucha atención los twitters, los tweets se llaman, y los comentarios en el Facebook. Muy bien, entonces, general Ketim Vidal, hay varias preguntas. ¿Es verdad que Pinto Cárdenas le dijo que era mejor tener a Guzmán en el Pentagonito y no en la Dincoteo? Bueno, se presentó esa misma noche la captura a golpe de 11 más o menos a mi oficina, donde ya se encontraba el director general, que venían de una reunión social, venían a la, estábamos ahí conversando, y entra el jefe del servicio de inteligencia del ejército a manifestar que el presidente había ordenado que lo lleven a Abimael Guzmán al Pentagonito, por razones de seguridad. Entonces, yo le dije simple y llanamente que eso no es posible porque la responsabilidad es mía y no tiene sentido que salga de acá. Además, le dije que aquí en la Dincoteo jamás se ha fugado ningún detenido, pero vino con unas, unos pensamientos un poco alucinantes de que podrían venir los pueblos jóvenes a rescatarlo o la gente de Abimael a hacer problemas. Entonces, no le dije, el ministro estaba pensando, pensativo, y para evitar de que él dé la orden, esto yo me anticipé y le dije al ministro, si eso va a suceder, esto, yo inmediatamente pido mi pase al retiro. Así fue. Sí, sí. ¿De quién fue la idea presentar a Guzmán en ese traje de rayos? No te preocupes, perdón, no te preocupes, este, Vidal me dijo, se va a quedar. Entonces, ya le dije, el coronel tenga la bondad de... De retirarse. Claro. ¿Él venía por órdenes de Montesinos? No sé, yo presumo que sí. Usted presume que sí. Claro, no creo que el presidente haya ordenado eso. Señor Vidal... El presidente estaba en quitos, en quitos, no va a estar ordenando una cosa así de detalle. Pero de repente, ¿no dicen que controlaba todo? Ah, puede ser, no descarto, no, 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 pero me resulta difícil pensar que él mismo ordene eso, ¿no? Amador Merino Reina le está preguntando en el Twitter, ¿cómo era posible que Fujimori no estuviera comunicado? Él tenía un edecán siempre al lado, eran como cuatro edecanes. Luego le dicen, entonces, si Fujimori no sabía nada, usted, ¿cómo explica que esté preso por autoría mediata? ¿No era que manejaba todo el aparato? O sea, al final, Montesinos, Fujimori no sabía nada. Bueno, sabía que estábamos trabajando en la... en Dincote. Una vez visitó con Kenji a un pequeño museo que tenemos y que ahora ya es grande. Y entonces aprovechamos, estuvo también, me parece, Benedicto Jiménez. Fue un día feriado, interesante, y se presentó con su hijo y le pedimos que le hiciéramos una pequeña exposición de cómo se venía trabajando en la Dincote. Entonces, este... Nada más. Esa fue la única vez que usted se acercó. Claro, yo cogí el radio y entonces me comuniqué con los equipos que estaban trabajando fuera. O sea, usted no tenía el teléfono del presidente de entonces. Pero es interesante este detalle, déjeme terminar. En las oficinas del GIN fue. Entonces, este... Él escuchaba también por radio ahí, de que tal cosa, tal cosa... O las comunicaciones que hacía el personal que estaba trabajando en el campo, ¿no es cierto? Entonces, al terminar su visita, bajamos al primer piso y abajo me dijo, General Vidal, lo felicito. Ahora sí estoy convencido de que vamos a derrotar al terrorismo. Entonces, me preguntó, ¿y usted se coordina con el CIN? Bueno, ya se produce el desenlace, la captura, siempre les avisábamos. Él me entendió. Todo lo que le quería decir. ¿Él entendió que mejor tener alejado a Montesinos? No tanto así, sino que mantenía mucha reserva en los trabajos. Mucho secretismo, claro. ¿Usted alguna vez ha sido amigo de Montesinos? La verdad, ¿ah? Depende. ¿Depende de qué? Del concepto que tenga usted de amigo, para ayudar a estar. ¿Cuál es su concepto de amigo, general? En el caso mío, no tengo muchos amigos. Amigo es una persona en quien uno puede confiar hasta cosas... ¿Qué era Montesinos para usted? Él fue, en un principio, mi compañero de promoción en la Escuela Militar de Chorrillos. Sí. Dos años y no uno, como dice él, que por burrito me sacaron. ¿Ale? ¿Usted es a...? Sí. ¿Qué por...? Eso lo dice un Vladivideo. Sí, claro. Usted es un burro. Sí. Y que lo sacaron y que luego usted, él, lo ayudó. Por eso le pregunto. ¿No es amigo? Y después dice que, para quien califica como burro, dice que eso es más peligroso que el terrorismo y el narcotráfico juntos. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Ahí en esa misma, es un video en el que el ministro Briones conversa con el presidente y con él. Así que, qué clase de amigo. Conversa con Briones y con Luisa María Cuculiza. Son los videos 881 de abril del 98. El prácticamente dice, me ofende mucho ahí. Pero a mí lo que me preocupa, se lo puedo leer y tengo que ir a la pausa. A ver. No, se me va el tiempo. Es una tragedia. Pero bueno. En un Vladivideo, que es el número 1809, del 25 de diciembre del 99, Montesinos le dice a usted, Antoñito, y usted lo llama Bladi, a veces Vladicito. Y Vidal le dice a Montesinos, usted le dice a Montesinos, tu inteligencia, tu generosidad, te van a ayudar. ¿Qué le contesta a Montesinos? Vivo muy reconocido por todo lo que me has apoyado. Y de inmediato, me has ayudado en mi carrera. Yo no lo olvido. Y Montesinos le dice, claro. Le admite a usted, ¿no? Tú tienes que estar seguro, Bladi, por ese lado, por ese lado seguro, de que siempre me portaré como amigo. ¿Eso a usted le dice a Vladivideo? Sí. Entonces eran amigos. No. ¿Y por qué le dice, me voy a portar como amigo? Es decir, no era un amigo íntimo. Pero era su amigo. Sí, pero si tomamos el término en un sentido general, como se suele tomar a veces, un amigo. Más que todo fue mi compañía de promoción y después tuvimos relación. Pero yo en el 99 no le hubiera dicho amigo a Montesinos, pero ni hablar con todo lo que se hablaba de él. Bueno, sabe una cosa, señor. Yo no sabía cómo hacer, porque a mí me acorraló. ¿Con qué? Me acorraló ahí con un discurso que ya duraba tres horas para convencerme de que acompañe al presidente Fujimori en la plancha presidencial para las elecciones del año 2000. Y que iba a ser yo el ministro más poderoso y todo eso me lo dice. Y yo me disculpaba y le decía que no estoy preparado para esas cosas, que deseo estar con mi familia, ayúdame, ¿no? En ese sentido yo quería... Ayúdame a Antoñito, le decía. Seguro, pues es posible, es posible, es posible. No, no.